Cristina Fernández de Kirchner, una agenda complicada, lo vamos a conversar con el diputado Fernando Chino Navarro y además la oposición endurece su discurso, ya está con nosotros Pino Solanas y también Chávez o Capriles, se está decidiendo en este momento un análisis de Jorge Castro y además, ¿cómo está hoy la imagen de la presidenta? Nos lo va a decir el encuestador Alejandro Caterber y finalmente, el peronismo disidente busca su lugar, las reflexiones de Julio Bárbaro